Llorando y brindando En la barra el dolor la mata No quiere vivir Por sus hijos es que no se ha muerto Pero ya su cuerpo no quiere sentir Ella brinda por su cruel destino Porque no hay cariño, porque toco así Tanto dolor que hay en su corazón Y de amargura ella muere por dentro Tanto dolor que hay en su corazón Y de amargura ella muere por dentro Por dentro Esta es su historia, sin ninguna lógica, pasmónica, psicólica Que le venena al alma, que su alma le ahoga Que desde pequeño un ángel con la sala rota Con alcohol y droga golpe su padrastro viola Su madre la culpa y por eso la abandona sola La calle en la cómica y como tierra Guerrea, pelea, vive su propio infierno que otros crean Aprende a sobrevivir en las aceras Su corazón de piedra ya envenena Crece entre la hiedra, es el dolor, su fuerza Su odio, su pena Único que el destino en sus entrañas Lleva a su dura prueba Y luchará hasta el fin Siendo toda una mujer, viendo a su hijo crecer Cuando el amor llega a su puerta, camarera de hotel Se ha enamorado de un hombre que la valora Sin reproches ni por qué Todo pinta bien, bien Formando un nuevo hogar, un nuevo hijo Que sabe a mí el reflejo fiel Motivos para luchar pero nadie sabe el por qué La guerra de pandillas en el barrio que se ha armado Las balas que no perdonan Su primer y único amor se ha enfriado Al dolor que hay en su corazón Y de amargura ella muere por dentro Tanto dolor que hay en su corazón Y de amargura ella muere por dentro Por dentro Por dentro Ahora camina En la noche en las calles con su salida Darle calor a los hombres de su alternativa Tu es perdida Ella va triste y vacía Y alegando otras vidas Triste y vacía, mujer guerrera Pensé al dolor, a sus hijos se aferra Son hechos que hacen que su amor no muera Que más le espera, no encuentra otra manera Su rostro muestra su dolor Su corazón herido, armado de valor Que tanto ha perdido y ha sufrido Y aún cree en el amor Tanto dolor que hay en su corazón Y de amargura ella muere por dentro Tanto dolor que hay en su corazón Y de amargura ella muere por dentro Por dentro Por dentro Esto está dedicado a ese ser divino Y haría lo que fuera Por sus hijos Por su familia Llegaría hasta donde nadie más llegaría A ti guerrera A ti mujer Laberinto En las calles En las calles Están las calles